¿Qué es la gestión de la industria de la industria de la industria? La integridad, la innovación y la pasión por el cliente son nuestra guía para continuar mejorando nuestros procesos y dar cumplimiento a nuestros objetivos y metas. Estamos muy orgullosos de los resultados obtenidos y nos comprometemos a seguir contribuyendo con el desarrollo de nuestro país, llevando energía eléctrica a todas las regiones que atendemos con eficiencia, calidad, responsabilidad social y ambiental. Para la familia ENSA, este estímulo representa el reconocimiento al esfuerzo de cada uno de nuestros integrantes. La Sociedad Nacional de Industrias destaca nuestra gestión en calidad, seguridad y medio ambiente. Esta distinción refleja el compromiso de nuestros colaboradores, cuyo valor humano es y será siempre la pieza fundamental para seguir creciendo juntos. En Hidrandina nos sentimos orgullosos de recibir este reconocimiento por parte de la Sociedad Nacional de Industrias en la Semana de la Calidad. Como empresa, buscamos contribuir con el bienestar de millones de familias en nuestra zona de concesión. Con el compromiso de nuestros colaboradores y la alta dirección, seguiremos trabajando, esforzándonos para impulsar el desarrollo del país. Somos ENSA, una empresa de grupo Estriluz, que pertenecemos a la Corporación Fonafe. Tenemos el objetivo de brindar un servicio con excelencia. Que nos permita compromiso, integridad, innovación y pasión por el cliente. Recibir los premios de la Sociedad Nacional de Industrias es bastante gratificante para el electrocentro y nos sentimos orgullosos de ello. Estamos comprometidos con los sistemas de gestión que nos llevan a desarrollar de forma eficiente nuestros procesos indicadores. En las zonas urbanas y rurales de las cinco regiones que atendemos, que vienen creciendo y nosotros junto a ellas. Grupo Estriluz Dicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo Gobierno del Perú